El incendio de una unidad Confirmamos daños en el interior En lo que es un dormitorio Y algunas otras partes ahí aledañas Afortunadamente parece ser Que no se encontraron lesionados Algunas inovaciones de humo solamente ¿Fue provocado intencionalmente? Es muy probable que haya sido provocado ¿Hubo lesionados? Aparentemente no, nosotros nos enfocamos En lo que es la extensión del incendio El personal de Cruz Roja Y una ambulancia de nosotros Acogió también al lugar ¡Gracias!